La ley es la ley, caballero. Y esta en concreto sigue en vigor. Carta de seguridad de Nueva Atlántida. Anexo 2308, artículo segundo, apartado 8. ¡Qué disparate! Ese anexo no existe. Te lo has inventado. La guerra terminó hace casi dos décadas. Soy Evans Chisholm, representante del colectivo Freestore. Llevo meses yendo y viniendo a fin de garantizar la paz. Yo no me invento las leyes, representante. Tan solo las ejecuto. Que pase un buen día, pero aquí no. No. Nada de merodear. ¿Qué? ¿No ves que estoy solucionando un asunto? ¿No te has enterado? No me dejan entrar en la ciudad. A mí, un emisario político que viene cada dos por tres a fin de evitar más guerras. Y me lo agradecen así, prohibiéndome la entrada por no presentar un visado diplomático. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me ha走? Esperaré aquí hasta que la embajada envíe a la caballería. Tampoco es que tenga elección. ¿Hay algún problema? Se te hará un escáner al entrar en la ciudad. No te detengas. ¡Qué aspecto tan estupendo tienes! ¡Volvamos al trabajo! Vale. Lo lleva en primera. En tercera persona juega. Yo en primera. ¿Eh? ¿Sabes que si se acaba la carrera tiene una barra roja que cuando se llene empieza a perder vida? Eso lo pueden mejorar. ¿Puedes poner a prueba tus instintos y afinar tus capacidades corporativas? Ryujin busca a los mejores del presente para construir un porvenir dichoso. Es una pena que la casa Varun abandonara la embajada. Seguro que habríamos aprendido mucho unos de otros. Es como cuando alguien te insulta, te entran a veces ganas de reventarle. Pero no lo haces. No era lo que tenía en mente, pero lo cierto es que es un gran ejemplo, Marcus. El hombre de la historia era cruel. Pero, ¿conoces sus motivos para serlo? Tienes que sentir lo que él siente. Entender su dolor. Aceptarlo. Y no volver a volcarlo sobre él. Empatía. Te refieres a la empatía. Pero lo dices como si fuera fácil. Como si cualquiera pudiera amar a una persona horrible que le ha hecho algo horrible. Eso, ¿qué más da? ¿Acaso la humanidad no está destinada a pasar de la paz a la guerra y viceversa eternamente? No le veo sentido a esforzarse tanto para lograr algo que no puede durar. Al final nada cambia. No es fácil, no. Pero sí necesario. Porque verás, todo ha cambiado. Dios nos ha dado inteligencia. Ingenio para alcanzar las estrellas. Para recorrer su camino. Para encontrarle de verdad. Pero no podemos hacerlo solos. El único modo es... La unidad. ¡Ah! Sí, Andreas. Sí, la unidad. Bueno, seguro que tienes otras cosas que hacer. Gracias por tomarte un tiempo para hablar conmigo. ¿Puedo ayudarte con algo? No podemos hacerlo. No podemos hacer nada. No podemos hacerlo. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Bueno, vamos a hacer nada. ¿Lo vamos a hacer nada? Tienes que estar. Tal vez deberíamos pasarnos por el monumento conmemorado. Cuesta creer que hayan pasado dos décadas desde que acabó la guerra con el colectivo. Esta es la embajada de Freestar. Es como si hubiese sido ayer. Ah, típico de la seguridad de las CEU. Intentan avasallarnos en cuanto pueden y aún así consiguen hacerse las víctimas. Ahora mismo trataré este asunto con la gente del Espacio Puerto. Gracias por avisarnos. Va, nivel 5. Por una muy sencilla chorra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Está guapísimo, eh ¿Es que sí? ¿Eh? Está guapísimo ¿Cuántos cambios habrá presenciado? Lo siento, pero no puedo permitirme Tengo que averiguar qué ha pasado Sí, preocupado es quedarse corto Trabajo para la división científica del TAMC Llevo bastante tiempo estudiando este árbol Y parece presentar signos que resultan preocupantes ¿Conoces este espécimen en particular? ¿Entiendes su importancia? He pasado junto a este árbol muchísimos por este Y nunca me había parado a mirarlo ¿Dices que tiene un significado especial? Por fin alguien que me entiende A menos que... No te estarás mofando, ¿no? ¿Cómo es la gente? Mira, tengo mucho que hacer Si solo vas a quedarte mirando Te pido que prosigas tu camino Pero si de verdad vas a ayudarme Te lo agradecería No suelo pedirle ayuda a un transeúnte al azar Pero hay que hacer excepciones ¿Te importaría conseguirme datos adicionales? Bueno, es... Gracias, no me lo esperaba He colocado una serie de biosensores por toda Nueva Atlántida Todos calibrados para recabar información relevante Llevan bastante tiempo en funcionamiento Así que creo que es hora de recoger y analizar sus datos Si me los trajeras ahorraríamos tiempo ¿Estás bien? Sí, quiero saber ¡Estás bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Las cicatrices de la guerra colonial siguen formándose. Espero que sirvan como advertencia, no como causa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No deberías haber cogido eso. Seguridad de las CU. Estás bajo arresto. Tengo órdenes especiales. Te vienes conmigo. Prepárate para un transporte inmediato a nuestra nave. Me han autorizado a informarte de que se te va a transferir a la UC Vigilance. Tendrás más información cuando llegues allí. Aparte de eso, no tengo autorización para divulgar más información. Tenemos órdenes de transportaros a ti y a tu nave a tu destino, la UC Vigilance. Cualquier divergencia de esas órdenes por tu parte se considerará una acción hostil y se responderá con la contundencia necesaria. Bueno. Me querían matar en la cárcel. Muy bien. Muy bien, colega. Los artículos a granel pueden requerir varios... Este es el centro de distribución. Me han dicho que estará. ¿Y si estás aquí por una cuenta cor... ¿Quién? ¿Jordan? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah, ¿sí? Tiene que ser algo importante. Vale, puedes recuperarlo. Un placer hacer negocio. Vuelve a lo tuyo. Vuelve a lo tuyo. El TAMK ha enviado a alguien para allá, pero no ha cambiado nada. A las jóvenes merces más lúcidas del mañana. Incúlmórate hoy en el KIO. Voy a comprarme un TAMOS. Agradezco. Ha habido suerte con... ¿Ah, sí? Estupendo. Me los quedo y a ver qué tienen que decirnos. Muy bien. Subiremos los datos y le daremos un momento. Y otro momento más. ¿Qué dice yo, Juan? Mira lo que dice yo, Juan, Fran. Día 2 en estar... Objetivo. Saldar mi deuda con la policía. He robado tabaco. Pagar la hipoteca, los cojones. Ir a ver a mis padres. Quiero pollo empanado. Dice... Pero este juego, ¿en qué está basado? ¿En Almería? ¿Y eso? 25 minutos. Y tiene ya hecho la cara de torrente. Madre. Bueno, hay buenas y malas noticias. La buena noticia es que mis sospechas eran acertadas. Pasa algo raro con el árbol. Informaré enseguida de mis hallazgos al TAMK. Con bastante satisfacción. Puede que la frase, os lo dije, aparezca más de una vez. Sí, sienta bien tener razón. Concretamente, cuando otros han intentado convencerte de lo contrario. Varias veces, además. La mala noticia, por así decirlo, es que la composición interna del árbol está cambiando. El árbol está emitiendo regularmente ondas sonoras de frecuencia ultra baja. Ahora son casi imperceptibles, pero su intensidad va en aumento. Es algo que nunca habíamos observado. En función de cuánto crezcan estas ondas, las consecuencias para la ciudad podrían ser... desastrosas. Tengo que consultarlo enseguida con mis colegas del TAMK. Gracias por tu ayuda. Espero que estos créditos te compensen las molestias. Gracias por ayudarme a recuperar los biosensores. Los datos de los biosensores hablan por sí solos. Los datos de los biosensores hablan por sí solos. Y el que? Ya no las has perdido. Los tres primeros players las has perdido ya No, no En habilidades, ahí lo tienes, arriba a la derecha Dale Arriba a la derecha ¿Esos son los tres puntados de habilidad los puedo acceder? ¿No? Yo te recomiendo comercio, teología y robo o persuasión Ahí no, bueno, balística, balística sí En combate, balística, que es 10% más de todas las armas La primera de la izquierda Sí, porque es la que has puesto en medio, ¿qué es? De la haber elegido Esa es un 10% más de todas las armas Y ahora tienes que matar lo que te pone ahí Para tener desbloqueado el segundo Mata 20 enemigos con una arma balística Claro, si le das, dale otra vez a balística La siguiente perk que te da un 20%, ¿no? Sí Pues si le pones otro ahí, pues te da un 20 Te recomiendo también el comercio Esa Venden más Y teología o algo de eso, que es para la minería Sí, pero tú me tengo ¿Eh? Uf, para 20, 25, 25 y 11 ¿Era, quien me ha dicho otro era... ¿Qué? 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 Pero no es física, es por la iria ciencia Esa Pero esta era con actodinámica Esa es ¿Qué? ¿Eología? No Teología En ciencia ¿La tienes puesta? Recoge recursos Consigue más recursos en orgánicos comunes Y poco comunes de fotos de la superficie ¿Tienes más puntos? Ok Yo le he puesto un punto Ahí quiero tener esa Porque eso te ahorra muchas costarías Dice que si Que si va a hacer bien Te sube una pila Claro, tienes que ir haciéndolo Tienes que ir haciéndolo Que quiero salir yo un poco Con más nivel Antes de hacer cosas Quiero salir Como hay tantas cosas que haces Que son de aquí Yo te he probado esto Ya tengo que irse a la mitad Pero tengo que irse a la punición Yo tengo que irse a la punición Yo tengo que irse a la punición Yo tengo que irse a la punición Ya la he matado Gracias No tengo que irse a la punición Yo tengo que irse a la punición ¿Qué te dice? Ah, va, voy a hacer yo esa ahora La de la camarera, ¿no? Está bien Madre mía, no quería que te lo tomaras por lo personal Es solo algo que les digo a los clientes para romper el hielo, ¿entiendes? Mira, relájate, tómatelo con calma Puedes quedarte todo el tiempo que quieras ¿Te parece bien, chica nueva? Avísame si te apetece alguna cosa Sí, con el ajetreo del espacio-puerto estoy bastante ocupada Pero entre tú y yo... Estoy preparando una cosa que lo va a cambiar todo Una nueva bebida que hará que este local se conozca en toda la galaxia Te va a encantar, te lo garantizo Pero no puedo prepararte una hora No tengo los ingredientes Hice un trato con un transportista Para que me trajera unas pequeñas muestras del ingrediente Que creo que marcará la diferencia Pero no le he vuelto a ver Resulta que el tipo al que contraté también trabajaba para otra gente ¿Qué? Me pones un montón de corte que para el trato que es ahí y ponerme en medio del bobo Seguridad se enteró y confiscaron todo el lote Ahora lo tienen a buen recaudo Tomándose su tiempo, como siempre hacen Me pone de los nervios Las puedes poner y quitarla, ya tienes la misión Y ya cuando tengas ganas la haces bien Es bueno correr He entregado todo el papeleo, créeme No valdrá de nada, pero lo he hecho Y la verdad es que ni siquiera tengo claro Si es lo que necesito para terminar la receta Solo es lo que creo Tengo que echarle el guante a ese cargamento Ya te digo No voy a dormir tranquila si no lo intento Antes de que sigamos hablando No pienso pedirte que hagas nada Que pueda violar las miles y miles de leyes de Nueva Atlántida O de las colonias unidas Solo estamos hablando por hablar Es solo alguien pidiendo a otra persona Si podría encontrar una forma de sacar un cargamento importante De donde está retenido Y si, hipotéticamente, eso se hiciera de una forma no completamente legal Bueno, tampoco sería la peor cosa del mundo ¿Estás... conmigo en esto? No te estarás planteando de verdad ir por ese camino Ya solo nos falta que los guardias de las CEU se nos echen encima Ya, claro No pasa nada Lo entiendo perfectamente No tendría ni que haberlo propuesto Puedo esperar 18 meses hasta que lo liberen Creo Me las arreglaré Pero si cambias de idea, dímelo, ¿vale? Nos vemos por ahí Ya veré Sí Sí Crabajo No, no, no. Aquí hace un día estupendo. Qué chulo el traje. Siempre hay como un millón de cosas que hacer. Y estoy sola. Esto es abrumador. ¡Hola! Ah, tú no eres Carl. Perdón por precipitarme. A lo mejor te llamas Carl. Pero el Carl que busco yo es otro. Nos han enviado a investigar un problema con la energía. Han llegado varias quejas por apagones y el Tank por fin ha decidido tomar cartas en el asunto. Yo no me puedo multiplicar. Y Carl no está. Así que intento no dar la nota. Bueno, ya que Carl no está aquí y tú sí, y dado que quiero dejar esto resuelto, voy a aceptar tu ayuda. Tampoco necesito nada muy técnico. Te puedo guiar a distancia. Me iré colocando en el puesto de supervisión. La primera caja que buscamos está cerca de la tienda de excedentes. Donde Antonio, ¿sabes? Contactaré contigo cuando llegues. ¿No te parece que les vendría bien pasar algo de tiempo fuera de casa? Eso no. El sargento Yumi busca gente de FIAR que ayude con la seguridad. Ponte en contacto con él si te interesa. Te lo agradeceremos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Al contrario de lo que te pueden haber dicho, los guardias de las CEU son buena gente. Y el sargento Yumi es un viejo amigo mío. Sin problema. Mientras tanto, puedes decirle que se tranquilice un poco. Buenas, ¿has venido por la oferta de empleo? Si vienes por temas de recompensas, allí te ayudarán. Ah, sí. La verdad es que al principio yo me opuse al cartel. Me parecía cutre, como si buscáramos un lavaplatos o un payaso de esos que bailan. Pero oye, aquí estás. Funcionar ha funcionado. Y otra cosa no, pero el cuerpo de seguridad de Nueva Atlántida es eficaz. Cuando no falta personal, claro. Resumiendo, ese es el problema que tenemos. Necesitamos ayuda. ¿Te interesa? Pues... lo primero es lo primero. Tengo que preguntar. ¿Tienes alguna experiencia en seguridad? Ya, claro. Yo soy el CEO de Calbank. Mira, a mí los listillos no me disgustan, pero como te pille engañándome, la vamos a tener. Bueno, creo que he oído suficiente. Tu primera tarea no puede ser más sencilla. Ve al tanque y habla con el agente Platón en Égida. Han dejado un paquete en la terminal y el cuerpo de seguridad de las CEU debe encargarse de él. Platón te pondrá al corriente. Ya me dirás si tienes más preguntas. Cidonia es una ciudad industrial. La gente de allí suele ser... concisa. Claro que no. Mis padres se consideraban iluminados, pero estaban siempre tan ocupados que apenas dedicaron tiempo a sus creencias. Para cuando yo fui lo suficientemente mayor como para preguntarme esas cosas, la idea de seguir una religión organizada estaba casi olvidada. No es que no quiera creer en algo superior, es que mi mente científica no suele llevarse bien con mi centro espiritual. He estado ahí fuera, en el firmamento. He visto todas esas maravillas con mis propios ojos. Necesito respuestas, no teoría religiosa. Lo siento si eso es una decepción para ti, pero no te preocupes. Mientras estemos en el mismo barco, respetaré totalmente tus creencias. ¿Quieres decir, aparte de llevar al frente de constelación los últimos cinco años? Bueno, veamos. Estoy orgullosa de mis aptitudes para la astrodinámica, lo de calcular trayectorias óptimas para los saltos. Siempre me ha venido muy bien. Y en lo que se refiere a exploración planetaria, soy experta en botánica. Mira, todos son como nosotros. Así que no te preocupes. No permitiré que te ocupas nada que te haga enfermar. Sí, nada que te ha dado, ¿no? ¿Qué te parece? La exploración es mi vida. Para mí es tanto una profesión como un pasatiempo. Dicho esto, voy a confesarte en la casa. Al igual que nosotros. Pero prométeme que se va a quedar entre tú y yo. Antes de terminar el colegio, Estuve en una banda. Y no, no era la banda del colegio. Ni una Play 5. Era una banda de rock. Nos hacíamos llamar Cometa Irónico. Un nombre ridículo, lo sé. Pero no éramos más que unos adolescentes que se juntaban y se divertían. Y antes de que preguntes, no. Yo no era la cantante. De hecho, tocaba la batería. La banda nunca llegó a ningún sitio, por supuesto. Pero fueron buenos tiempos. Y los recuerdo con cariño. Como quieras, me gusta charlar contigo. Hablamos luego. Hablamos luego. Me pregunto en qué acabará todo esto. No, 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 no. 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 No debería, pero siempre lo hago. Es parte del trabajo. Siempre intentamos rellenar los huecos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo va? ¿Aún tienes preguntas? Bien hecho. Ya no es fácil encontrar ayuda competente. Dicho eso, mi suerte parece estar cambiando. Últimamente hemos recibido mucho personal nuevo, aparte de ti. Y pensar que solo tenía que poner un anuncio... Antes vamos a tener que hacer el papeleo para meterte en el sistema. Estoy de broma. Deberías haber visto la cara que has puesto. Bueno, toma tu pago. Te avisaré si me llega más trabajo para ti. Bueno, vamos a ver. Cuidado, que se quite el traje solo. No, no, no. Sí. Hace mucho que no voy a Marte. En el sistema de sol no se ve mucho tráfico. Mira rata plana. Estás aquí hoy y está ahí a tu confort. Ojalá el tank se tome en serio. 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 Cidonia es una ciudad industrial. Tómate tu tiempo. 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 No le vayas a contar esto a nadie aún. Tómate tu tiempo. 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 Si no, hasta aquí hemos llegado. Gracias a ti, tenemos pruebas de que la autoridad comercial es responsable de la fuga de energía detectada. No sé si habrás tenido algún rifirrafe con la autoridad comercial, pero Zoe impone. Tengo que entrar, pero me apetece nada y menos. ¿Te importaría acompañarme para evitar que el asunto se desmadre? Gracias, me quitas un peso de encima. Yo me encargo de hablar. Creo, tú estate alerta por lo que pueda pasar. Venga, que yo puedo. Venga, que yo puedo. El otro día me inscribí en un programa de pilotaje de prueba No terminaré como esos fracasados y ratas del pozo ¿Va todo bien? Estamos aquí para ayudar ¿Una visita del TAM? ¡Qué delicia! Hasta en el pozo la autoridad comercial intenta prosperar Es vomitivo, ¿no crees? Soy Luisa Reyes y lo sabes porque ya he estado aquí tres veces Ya, ya, claro que sí ¿Y de qué vienes a acusarme sin prueba alguna? La fuga de energía procede de tu edificio, Zoe Lo sabes tan bien como yo y por fin puedo demostrarlo Perdona, ¿qué? Hemos comprobado la red para localizar la fuga y nos ha traído aquí Esta vez no te vas a librar Hazme el favor de esperar aquí un momento Volveré enseguida Vale, prepárate para lo peor No sé si va a salir de ahí arma en mano o si llamará a sus mercenarios o qué Tranquila Pase lo que pase tendremos la situación controlada Prefiero evitar todo tipo de violencia ser posible, ¿vale? Sí, seguramente lleves razón Tengo que respirar Hace mucho que no voy a amarte En el sistema de sol no se ve mucho tráfico Reyes, lamento no haber dado a este asunto la importancia que merece Prometo brindar todo mi apoyo para llegar al fondo de esta cuestión No, no te vas a escabullir Ya hemos llegado al fondo de la cuestión Y eres tú Valoro ese afán por desempeñar tu trabajo Pero yo me informaría mejor antes de empezar a calumniar Es cierto que alguien está usando estas instalaciones para desviar electricidad Pero no se trata de la autoridad comercial Hace tiempo que tengo mis sospechas y he tomado notas al respecto que compartiré contigo de buena gana Pero, ¿por ahora? ¿Cómo vamos a proceder? Yo... Espera ¿Qué? Por el amor del cielo ¿Puedes suponer que estás ayudando a Reyes a dar con la raíz del inconveniente? Pues es obvio que aún hay trabajo por delante ¿Por qué no prosigues con tu labor? Cuenta con la garantía de que la autoridad comercial te compensará por tu tiempo Yo coordinaré la operación desde aquí con Reyes Con el acceso del camp a la red no tardaremos en descubrir al culpable Y sus motivos Supuestamente has sido tú quien se ha estado encargando del trabajo de campo Así que, como verás, en el pozo hay otra caja de conexiones que requiere tu atención Pues bueno, esto no es lo que yo me esperaba Vamos a suponer de momento que es un trigo limpio Mientras yo aclaro los detalles con Zoe ¿Puedes ir a mirar la siguiente caja de conexiones? A lo mejor Zoe dice la verdad ¿Puedes ir a mirar la siguiente caja de conexiones? Hola Debes de andar cerca Hola ¿Esto funciona? Insisto en que nos informes en caso de actividad sospechosa ¿Queda claro? Ya está, gracias Vamos a echar un vistazo Bien, ahora tienes que dirigirte a la caja 45A Queda cerca de Apex Electronics Esto es de traca Tienes delante el mismo diagrama que yo La 47B es la que viene a continuación Está claro Está en el mismo nivel Zoe, sé leer No le hagas caso y ve a la caja 45A Vale Gracias por dar un voto de confianza a alguien que lleva toda la vida trabajando en el tank Por favor En efecto, ir a la caja de conexiones correcta ¿Ves, Zoe? Ya Ya Muy bien Sigamos No me cabe duda de que sortearás todos los obstáculos que se interpongan entre la caja y tú Vas genial Vale, quería cerciorarme de que lo veías Ahora la cosa se pone interesante No localizo el siguiente lector en mis diagramas actuales Y yo, arregañadientes, corroboro que su lectura es correcta Hemos llegado a la conclusión de que tiene que estar en la superficie, fuera del pozo Reyes insinúa que ese sector ya no le corresponde allá A mí, francamente, eso me da igual Quiero dar con el responsable Y yo, también arregañadientes, coincido con Zoe Técnicamente ha dejado de ser problema mío Pero quiero ver a dónde nos llevan las pistas Si subes, iré a poco Los diagramas necesarios y contactaré contigo Reyes ha ido en busca de los diagramas y planos pertinentes para evaluar la situación Antes de que vuelva, te voy a plantear una oferta Encuentres lo que encuentres al final Tráemelo aquí antes Cree de que el tank reciba lo que necesite Pero la información es oro Y sospecho La autoridad comercial pagará bien Dalo por hecho Piénsalo bien de camino al distrito residencial Aún no hemos localizado la fuga del todo Pero está por aquella zona Bonito día para hacer picnic Vaya eso No me lo esperaba Al apagar esa caja No se muestran más conexiones Sin duda el origen se encuentra en esa torre residencial Si, eso me cuadra Ahora que caigo Creo que nos llegó un informe sobre problemas de corriente en uno de los pisos altos Seguro que iré No se muestran, no se muestran Veo que ya lo has hecho antes No voy a ver No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de 100 años, las colonias unidas y el colectivo Freestar surgieron de la guerra de Narion. Como gesto de paz y buena voluntad, se les ofreció a los líderes de Aquila una rama de olivo casi literal, uno de los árboles de Nueva Atlántida. ¿Bonito? En mi opinión fue miope y poco acertado. Es que uno no puede escoger especies nativas y plantarlas en cualquier otro planeta, en un entorno completamente distinto, y esperar que crezca. Está claro que no se consultó a ningún exobotánico con antelación. El resultado fue más que predecible. El árbol murió en pocos años. Muy bueno, pero no, no necesariamente. El árbol murió, es cierto, pero se conserva algunas ramas. Al menos hay una allí, en el museo de la ciudad. Si tuviera esa rama, podría obtener muestras de ADN y, mediante varios datos que he recopilado, podría intentar simular una respuesta. Después podríamos emitirla y, con suerte, calmar a nuestro amigo. Pero, como digo, necesitaría la rama. ¡Ajá, sabía que lo entenderías! Al parecer, la señora Kassler es la supervisora del museo de la ciudad de Aquila. No sé nada de ella, pero si tenemos suerte, atenderá a razones y nos ayudará en nuestra causa. Muy bien, vete. No tenemos tiempo que perder. ¡Ajá, sabía que había! ¡Ajá, sabía que el señor Kassler nosетуamos! Echaré de menos Echaré de menos Echaré de menos ¡Ah! El as de nuestros agentes de seguridad a tiempo parcial Justo acaba de entrar algo Hay una riña en el Dawn Roost La seguridad del lugar se encargó de ello Pero ahora uno acusa al otro de haberle robado el anillo de pedida El problema es que se fue sin identificar al delincuente Ve a hablar con Roy Selgin en el Dawn Roost A ver si él completa los huecos Bien, vuelve a informarme cuando el asunto esté resuelto Ve con cuidado ¡Adiós! 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 Jombo y Octavio Y por la emoción Hugo y Octavio llevan cenando juntos aquí bastante tiempo Por eso me sorprendió verles discutir Supongo que sería el delegado, Hugo Fournier El fue el que desapareció después de que llegara la seguridad de las CEU Creo que vive en la torre Atenea Aunque puede que se vaya pronto Yo empezaría por ahí El Dawn Rust representa la mejor calidad Desde los ingredientes a la decoración No se reparen gastos Cualquiera que haya probado nuestros productos Te dirá que valen la pena Disfruta del resto del día Hola Disculpa No puedo creerlo Octavio, ese mentiroso Ese manipulador Ese... Ese... Gracias Es un sinvergüenza y un desalmado Y me equivoqué al pensar lo contrario Cinco años estuvimos juntos Media década Y lo tiró todo por la borda por ese... Camarero Eso es lo que él dice Pero en lo que a mí respecta Es mío Me lo dio cuando me propuso matrimonio No se lo voy a devolver Me da igual No pienso dártelo No me lo voy a quedar Pensaba empeñarlo Ni hablar Sé que en cuanto te lo entregue No lo volveré a ver ¿Un delito? ¿Es una broma? El delincuente es ese don Juan Que juega a dos bandas Me da igual que seas de la seguridad de las CU Tengo derechos Y en cuanto al anillo No sé lo que dice la ley Pero tampoco creo que tú lo sepas Cuando mi ayudante termine de hacerme la maleta Tomaré el primer tranvía al espacio-puerto Eso es lo que él dice Pero en lo que a mí respecta Es mío Me lo dio cuando me propuso matrimonio No se lo voy a devolver No vamos a seguir con esta discusión Tal vez puedas convencerme más tarde Cuando me haya calmado Estoy furioso Eso es lo que... Me lo dio cuando me... Me alegro de que entres en razón Puede que incluso haga fotos Me ayudas a llevar algunas cosas a mi nuevo apartamento No... 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 ¡Ah... La delincuencia ha bajado desde que... ¡Ah, perfecto! ¿Has conseguido recuperar el anillo? ¿En serio? Debí saber que era una pérdida de tiempo en cuanto puse los ojos en ese borracho. Corre de mi cuenta. No diré nombres, pero en esta ciudad hay quien nos trata como si fuéramos su servicio de seguridad personal. Ya sabes cómo es. Unas veces protegemos y otras servimos. En fin, te pagaré por tu tiempo de todas formas. Toma esto. Te lo has ganado. ¿Por qué crees que la flota carmesí está por todas partes? ¿Por qué tienen puestos por doquier? Se abandonaron tantas instalaciones. La guerra colonial que los piratas resusan como bases de operaciones. Están por todos los sistemas. Parece que la flota carmesí está. ¡No! 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 Gracias por ver el video.